¿Por qué me miras así? 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 Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual que no me deja marchar Confiado, te acercas a mí Y bebo de mí, te doy, te doy, te doy, te doy Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tócame, bésame Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha Dicen que es pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ay, chico, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipi La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras En un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos se ve aquí ¡Gracias! ¡Gracias! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Gracias! 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 Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola, la parabólica, la parabólica Con la señora Dinamita y su amigo el Bebento Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora Dinamita La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo Es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Y ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Escándalos Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo Escándalo, es un 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 escándalo Aunque no pare la lengua de la alta sociedad, este río desbordado no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me daré por donde voy. Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir, no me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino. Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar, pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar. Cumbia, la sonora dinamita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora dinamita. No te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por estas cosas raras de la vida, si el beso de tu boca ya me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero, ¿por qué conseguirás que no te nombre nunca más? Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir. No te asombre si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca ya me di. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir. Dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir. Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir. Blanca, língua y dinamita ¡Dinamita! 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 Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El sabor Y agarres la raza Que ya hay vueltas Esta es la cumbia Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos S.O.S.O.S.O.S.O.D. S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.i. ¡Gracias!